Roy es el novio de la israelita que murió atropellada por dos franceses en Tel Aviv y reclama justicia. Nosotros, la familia Zaytuni y los amigos de Lee, tenemos confianza en el Estado de Derecho en Israel. Las declaraciones de Carla Bruni y la de los funcionarios israelíes y franceses, que nos dijeron que harán todo lo posible para asegurar la realización de un juicio justo en Israel. Gracias por ver el video.